Muy buenas a todos gente, bienvenidos a mi canal, bienvenidos y bienvenidas una vez más a Aulas 2. Vamos a continuar desde donde lo dejamos, lo dejamos acá en la escuela cristiana esta en la que Jessica sufrió ciertos abusos de un sacerdote y al parecer estamos otra vez en una de estas pesadillas viviendo una vez más la vida, bueno la infancia de Jessica. Creo que es algo así, es como las memorias de Jessica y nosotros estamos viviéndolas. Así que bueno, vamos a ver que nos depara. En el anterior capítulo escuchamos una voz, una especie de persona viéndose y pues vamos a ver. Dice que no estamos solos, así que puede que lo pasemos mal gente, o sea ya se los digo de antemano. Verga, o sea esto no me gusta gente, no me gusta nada. Está todo muy oscuro, escuché algo detrás. Venga gente, esto si me está dando mal rollo, ¿eh? Hola. Esto fue Jessica. ¿Para qué quiero yo hacer esto? Más rápido. Hay una nota aquí. Hey Lynn, estoy aburrida. Mr. Cowboys sigue hablando sobre la guerra de los 30 años, bla bla bla. Bla bla bla. Por cierto, no estoy yendo a casa sin ti hoy. Porque tengo tarea, o sea, te llamaré cuando llegue a casa, ¿ok? Y bueno, ¿qué pasa Jess? Combo es el peor. Su sprint nasal me hace vomitar, o sea, me da ganas. Coño, hay mucho terror aquí, no quiero leer esto, ¿eh? Es como una nota de Jess hablando con alguien más. ¿Con quién coño era el otro? Con Lynn. Coño, la madre. Ay, la madre, amigos míos. No me gusta esto. Ah, que está cerrado. Hola. Hola. Hay otro cuarto, ¿no? Por este lado, ¿no? ¿Qué quieren que haga? Camine aquí infinitamente por este pasillo de mierda. ¡Gracias, por favor! ¡Blaque! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Oh, Dios mío! ¡Gracias! Qué asco, a la madre, y les parió. ¿What? Ok, quita, 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 quita. Ya volvimos a la realidad, gente. ¡Vamos a la luz! ¡Ah, dí, dí, gente! ¡Vamos muertos! Ok. Patea las puertas, Blake, aunque sea, usa tu fuerza, maldita sea, nada puedes hacer. Gracias, hombre. ¡Qué asco me oculto! Los huesos se queman Que verga algo Me morí gente Hola Que coño paso Seguía con vida No se que coño paso Abre imbécil Bueno Problemas técnicos No pasaron Abre lake Vámonos Para carrastrarnos por ese pasillo Estúpido Es que realmente no te indican súper bien Por lo menos tienes que ir Ah chat idiota Esto lo indica muy bien la verdad A ver si logro Descifrar por donde es Porque A la madre Nos ponen como a 7 enemigos Siguiendonos Y no nos explican exactamente Por donde debería ir Por acá Por acá Oye amigo Pelón de mierda O sea no tengo nada contra los pelones Hay gente Pero este pelón en particular Me cae man Si tuviera un machete Te lo clavaban En la puta calva Están todos aquí Todos estamos aquí Todos estamos aquí Voy pasando Buenas tardes Mueve 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 A ver si no me veo aquí A ver si no me veo aquí Ok nice Que rápido rompe las puertas Es amigo No Como si fueran De maldita De cartón Las malditas puertas Bueno es que realmente Están podridas De seguro La madre Los parió Mira que coño Está viva Están marcados aquí Como la cantidad De víctimas Que han eliminado O que han abusado De De ellas O sea La puta madre Mira que puto asco Men Oh fuck Eso es mierda Esa pobre mujer Está traumada Ya no está Ya no existe O sea Es como si hubiera muerto Que asco Ay que gentuza La de acá Que gentuza ¿Qué diablos es esto? ¿Qué diablos es esto? Y acabas de ver Una mujer allá Cagada encima Y una de gusanos Y de sangre Bueno aquí también No hay cosas muy bonitas La verdad Pero bueno Vamos Blake Veamos que dice esto Dios sabe lo que he hecho Y me obliga a verlo ¿Qué diablos que me rodean Y atormentan? El infante de mi útero Ha de ser el demonio Y me niego Soy toda tuya Otro más El paponot Se hace con otra víctima Ay 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 ¿Qué ganas tengo De matar a ese gordo? A ese enfermo Que probablemente nunca muera Porque Blake es un pendejo Pero bueno Vale Nada por acá Ahora pues sigamos Estoy en la casa Coño Ese man es como el El man de Resident Evil Corre No sé por dónde estoy lleno No sé por dónde estoy lleno Nada más estoy corriendo Acá No sé Lo que se ha Acá Lo que se viene Claro Lo que se llama Nos pasa justo debajo Cápido Coño a la madre Pues discusiones constantes gente Este capítulo está lleno de cositas interesantes Enderilaje Bueno parece que es por allí Vamos a ver si eso se abre Nice A ver que sigamos Estamos en la iglesia Bueno en una Va a grabarlo de frente Casi Don't be afraid You are going to heaven Esa es su excusa para matar Amigo estamos en un lugar Que probablemente está lleno de psicópatas Enfermos, sexuales De todo tipo de cosas Y te preocupas porque estás perdiendo la cabeza Amigo todo esto es real Todo esto es real coño Por donde sería Por acá A ver Vamos por acá Vale Tenemos una nota más Veamos que dice Objetivo Los niños no han de temer su labor Sino celebrarla como una garantía De que entrarán en el cielo Maldita sea con este enfermo Recordad No hay dolor en el cielo Papá os dio la vida Así que vuestra vida es suya Dios os dio la vida Así que vuestra vida es suya Puede que no sepáis que vosotros mismos Sois el enemigo El miedo es un arma del enemigo Dios lo sabe todo Papá os dio la vida O sea El no de este Se considera a sí mismo Como un dios Se considera a sí mismo como Ay la madre es un asco Es un asco ese maldito Comprender estudiar La ballena evitó que Jonas Se ahogase Jesús en el desierto con Satanás Abraham mató a Isaac En su corazón Proyecto Dibujar ángeles ¿Quién puede ser el enemigo? Qué puto básico esta gente Sacrificios de niños Violaciones El men viola a las mujeres Y después hace que aborte a sus hijos O que sean asesinados Con la excusa de que es el enemigo Y los que crecen Los viola Y después los necesitan Es que es así Vamos a cargar esto No sé si es por aquí Pero supongo que sí No me llevé ese golpe O por nada ¿Tú te lo notas? Mamá La cita Carson Dijo que no podía decirte nada Pero no dijo que pudiese Escribirlo Por favor No dejes que me maten Te quiero Y quiero papi Juliana A la verga Ven que sad Que putamente sad Esa carreta, ¿no? Hola señora ¿En serio estás aquí? Maldita sea Está aquí gente Está aquí esta Maldita sea Acaba de desaparecer justo ahí Y Maldita sea Hay que utilizar el micrófono mucho acá, pero hay que utilizarlo bastante. Ok. Ya. Deve estar cerca de mí, pero hay que ir. O sea, cuando ella se me acerca me está delatando, ¿no? Por aquí no hay, desde luego Esa Marta corre muy rápido, ¿verdad? Me da un muy marrón Señora, déjeme agarrar la batería, ¿ok? Vámonos Gracias Me deja leer Gente, voy a leerlo después, ¿vale? No sé si se me guardan las notas, creo que sí Creo que Marta anda por aquí, ¿eh? Lo que no sé es dónde, ¿dónde está? Solo que no sé Si duró mucho en encontrar la salida, gente, el cortaré y pues Nos veremos cuando llegue cerca Cuando esté cerca de la salida Un buen partido por la mitad Vamos a ver Vamos a ver Perdón, esto sí lo podemos leer Perdón, gente Ay, Dios mío Cuantísimo lamento haber ofendido al profeta Detesto esos pecados porque he ofendido a mi Dios Quien es toda bondad y se merece mi amor Merezco y aprecio su castigo Y acepto a todos los que vengan mayores Hasta que tenga ocasión de no volver a pecar nunca más Por su gracia Y por la gracia de su puta madre A ver Está aquí esta maldita, ¿no? Marta, por favor, ¿eh? Mira No tengo nada contra ti Ya es cosa tuya Si te gusta ir por ahí clavando a la gente Pero A mí no lo hagas Conmigo no lo hagas, ¿ok? No No me simpatizas No me simpatizas con eso Está aquí, gente Creo que está aquí ¿Por dónde verga es? ¿Por acá? No ¿Me voy a comer todas las baterías aquí o qué? Esta puerta no se abre por nada en el mundo A lo mejor realmente tengo que entrar por ahí Nada más que Dar la vuelta, ¿no? Así que no puedo porque está todo sellado Yo vengo de allá Yo vengo de allá Acercarme a todas las puertas posible, gente Ya hasta me conozco la canción de esa señora Ya de tantas arbolitas por acá Seguramente es como si fuera por acá Pero no hay mucho más acá A juntarme No hay mucho más allá 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 tal vez hay que empujar algo esto no hay que empujar esto vamos esto es muy fácil esto es muy fácil no quiero amigas no quiero amigas ay dios mio momento de presión gente bueno digamos que esta ¿quién es? la que reza hagamos que esta batería nos dure mira la vida mira donde anda coño esta justo aquí enfrente esta justo ahí coño gente esta justo aquí alrededor mio ahí va ahí va ven por aca ven por aca corre Blake eh hay que ponerle ganas a esto ay que verga uy 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 un momento a otro estaba ese otro lado rompiendo las paredes la maldita esta justo aquí esta justo aquí enfrente mi va como lo sabe la cabrona como lo sabe esta aquí esta aquí esta justo aquí ay pero que verga esta enfrente no que engaño me metieron ahí eh pobre Blake he muerto he muerto me dio la maldita En tal de encontrarnos anda rompiendo todo el pueblo esta cabrona. No, 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 no. No, 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 no. Quítate esta mierda. No, 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 no. Vamos. Va. Quítate, coño. Quítate, la puta madre. No, 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 no. Gente, voy a entrar aquí en busca de pilas. No se ve un coño. Bueno, tenemos vendas. Veamos a ver si encontramos pilas por algún lado. Gente, ustedes no ven tanto como yo. Ok, no, yo estuve cruciendo un coño. Ahí está. Ahí está la pila de mis sueños. Mira lo que tenemos acá. ¿Qué es esto? No, es para el otro lado. Uy, uy, uy. Cuidadito con este ritual. Dice, 17 de junio. Cuéntame más. Dame más. Tienes un millar de nombres. Un millar de nombres. Pero yo no conozco ninguno. Sé que no es Dios. Sé que no es llave. Ni ese quién. Ni un perro vinculado a ese cadáver hinchado. Putrefacto como su propia mierda y su carne en descomposición. Dame placer. Fóllame y córtame la piel. Quémame y cuídame. Soy una membrana que busca la penetración. Asómbrate con adoración. Que mi miedo sacie tu apetito. Te quiero, te quiero, te quiero. Dime lo que quieres. Dime tu nombre y estaré completamente en tus manos. Pues aquí un hombre haciendo un sacrificio. Probablemente... Había un perro. Por aquí. Solo un perro. Sacrificó un perro. Y pues... Estaba buscando un placer. En alguna especie de... De demonio, ¿no? Ahí está la iglesia. Ahora sí. Las cajas están marcadas así. No puedo entrar, ¿eh? Aquí sí puedo, ¿no? No. Pues nada. Vamos a leer esto. Estos huesos estaban marcados con el pecado de Caín. Descansa en la tierra hasta que te vuelvas a alzar. El enemigo espera un útero desconocido. Señor, usa mi mandíbula como un garrote de hueso. Paga mi deuda por el pecado de mi venacimiento. El infierno no puede esperar. Este mundo está enfermo. Que vuestro corazón y vuestra mano resistan como puedan. Debéis estar preparados para acabar con el diablo en la tierra del buen Señor. Oh, Señor. Oh, Señor. Oh, Señor. La madre que es padre de estos enfermos. Bueno, pues. Entremos a la casa del Señor. Escucho gente ahí lamentándose. Alrebrendo Suribannot. De Latro Viron. Grabado por Nick. No sé qué puto. Tremblay o algo así. Gracias por las coptas extra de tus evangelios. Se las he regalado a aquellos de los míos que todavía tienen el cerebro y los ojos intactos para leer. Pero necesitamos más sacramentos, tanto para beber en la comunión como para consolarnos con el dolor y la desinfección de nuestras llagas. Los míos se quejan de que prometes más de lo que has dado. Y aunque me es fácil controlarlos con la firmeza de mi voz y el pesado puño de mi montura, prefiero optar por el camino más gentil. Eres el ser más querido de Dios y un regalo sagrado para todos nosotros. Latro. ¿Por qué coño escribes así amigo? Dime. Sullivan Knott. Tenemos una persona ahí bastante simpática. Vamos a ver qué nos espera. No. No sé cuánto llevo bebido, gente, pero bueno, vamos a ver. No sé cuánto llevo bebido, gente, pero bueno, vamos a ver. Mary. Knott. ¿Quién está ahí? ¿Quién eres? Mi nombre es Blake. El extranjero. El padre. No soy el padre de nadie. Me maté. Tienes que matarme. Pero tienen esta especie de trampa. Esta trampa se gira y te rompe los ojos. Perdón, gente, por esa interrupción. Me tuve que cortar un momento, pero no pasa nada. ¿Para qué me quiero ocultar o qué coño? ¡Ay, si coño! Al parecer venía el gordo, el repulsivo. Hay que esperar acá. Nice. Esperamos, a ver. Este quiere grabar, ¿no? Mira que gordo de repulsivo, coño. Creo que esa es la mujer que encontramos allá en el sótano, ¿no? No le he oído. Es yo, Gézai. Por favor, dime que no... Impártelo. Ya, No, no puedo. Oh, Dios mío. Estoy desculpa. No quería. Dios odio la maldición. Si me lo hago. La mujer fuera tiene destrucción del mundo en su labia. Pero Val y sus apóstoles están robando el enemigo desidados. ¿Qué coño es este viejo imbécil? No, no! ¿Dónde está la mujer? La mujer que guarda el antichrist. No, 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 no. ¡Suscríbete al rebelión! ¡Suscríbete al rebelión! ¡Suscríbete al rebelión! ¡Suscríbete al enemigo! ¡Suscríbete al enemigo! ¡Suscríbete al enemigo! ¡Guardia, guardia, a Sipro! ¡Suscríbete al enemigo! ¡Oh, Dios! ¡Por favor! ¡Dónde está la mujer? ¡Dónde está la mujer? ¡Dónde está la mujer? ¡Suscríbete al enemigo! ¡Dónde está la mujer! ¡Estoy sorry, Mary! ¡Estoy muy sorry! ¡Dónde está la mujer? ¡Los maestros de la montaña! ¡Valhazard en la mina! ¡No se podrá volver! ¡No antes de la muerte! ¡Nos somos las manos de la ley! ¡No podemos mentirar! ¡No se podrá derrán! 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 ¿Dónde están las minas? ¿Dónde están las minas? ¡Era aquella! Mira, la pusieron acá y le estiraron los brazos hasta partirla ¡Qué asco que da! Este me hay... tampoco es que haya ido muy bien Joder gente, joder gente Muy enfermizo todo gente Pero bueno vamos a ir dejando el capítulo de hoy De Outlast 2 Por acá Realmente podemos ya ver un poco A Papa Not en acción Al Sullivan Not Al cerdo repulsivo ese Y pues podemos ver De lo que es capaz Como podemos ver este hombre también está todo torcido Todo quebrado Pero bueno gente Nos vemos en el siguiente capítulo de Outlast 2 Y joder es que realmente es impactante Que coño Y bueno gente nos vemos en el siguiente capítulo Bye Tres 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 Tres